de Conéctate con CFK, ya en Radio Luz Miami, no sabían absolutamente nada del gran mundo del doblaje. Cuéntanos primero qué significa el doblaje. Ok, el doblaje nosotros es prestarle nuestra voz a personajes de la televisión. Seguramente ustedes han escuchado, hemos crecido con estos personajes. Pedro Picapiedra, no sé, Bob Esponja, nos recordamos más por las caricaturas, pero también ahorita por la globalización, bueno, está todo lo que es novela turca, obviamente shows americanos y nosotros tenemos la fortuna de prestarle nuestra voz a estos personajes porque, bueno, es una forma de llegar a más audiencia y es una forma también de representar países. En este caso, bueno, en mi caso, yo he tenido la fortuna de representar a México prestando mi voz a muchos personajes de películas famosas como El Diablo Vista a la Moda, que no sé, The Devil Wears Prada, creo que se llamó así. Un gran éxito. Sí, un gran éxito. Yo soy la voz del novio de la chica, que es como el chef. Yo soy la voz de él, yo le presté la voz a él. P.S. I love you, pues data te amo, que yo hago la voz de Gerard Butler. Hay una serie de comedia que se llama How I Met Your Mother, Cómo conocí a tu madre. Yo hago la voz de Marshall. Sí, muy fuerte eso. Sí, 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 ¿verdad? Los de radio que no hablan en inglés, no habla tuya, ¿no? No, 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 tranquilos, tranquilos. Entonces, es muy bonito y es de verdad súper reconfortante estar escuchándote, que la gente te reconozca. Y, bueno, vengo hoy a invitarlos para tu audiencia, toda la gente que... Porque ahora lo estamos haciendo, pero en inglés. Ok. Entonces, todas las personas que quieran experimentar ahora el doblaje, ahora vamos del otro lado, prestarle su voz en inglés a personajes, ahora vamos al revés, a personajes mexicanos, a personajes colombianos, venezolanos. O sea, hispanos. A esos ahora les vamos a prestar la voz en inglés. Ahora estamos de este lado. Entonces, yo vengo a invitarlos porque vamos a hacer una audición para estos talentos. Entonces, todas las personas que actúen, todas las personas que estén interesadas, que tengan, ya sabes, el inglés perfecto, porque vamos ahora a doblarlo del otro lado. Los espero para las audiciones. Bueno, tienen que contactarme. Voy a dar mi correo. Claro que sí. Y el teléfono, un teléfono, si tienen también de contacto. Sí, claro que sí. Ahorita lo voy a dar. Y, pues, bueno, así vamos a empezar una vez más con las audiciones. Hemos tenido un éxito después del último programa. Ajá. Que, de verdad, como dice Giovanni, que fue todo súper buena vibra, ¿no? Sí, claro. Ya nada más faltó el pomo aquí, ¿no? El mezcalito. Ya nada más eso fue lo único que faltó. Pero llegaron muchos, muchos, muchos que escucharon su programa. Y, bueno, que ahora son talentos con nosotros. Y que, bueno, ahora están trabajando y están prestando su voz para personajes como gente, incluso famosa, María Félix, la doblamos. Ajá, claro. Este, la Reina del Sur, la doblamos aquí en Universal Sinergía. Estamos, el Señor de los Cielos también ahí la doblamos. Acabamos de doblar una que se llama Paraíso Blanco, que sale Pablo Escobar. Toda esta serie de muchos personajes. Ajá. Entonces, estamos teniendo demasiado trabajo. Y, bueno, queremos que tu audiencia se una y que haga su audición para que pueda hacerlo con nosotros. Y, justamente, eso es lo importante, que usted se atreva. Y una de las cualidades que tiene que tener es que tenga un inglés perfecto, que sepa actuar. Y mucho más las ganas de entrar en este mundo. Vámonos a unos mensajes y regresamos en breve con el mundo del doblaje. ¡Gracias! ¡Gracias!